Hablando de ecología, pudiéramos decir que el marabú nos ha invadido las tierras agropecuarias de nosotros. El marabú porque el marabú es considerado una planta invasora en Cuba, es una planta que causa muchísimos problemas y de hecho tenemos una gran abundancia de ella. Ahora, también ella es una de las plantas más fuertes que existen en Cuba, es decir, no tienen enemigos naturales y de hecho su prolifera en gran manera por eso. Hablando de ecología, pudiéramos decir que el marabú nos ha invadido las tierras agropecuarias de nosotros, el 18% de las tierras agropecuarias y cerca del 60% de las tierras ganaderas. Y de esta forma ayudamos a aumentar nuestras tierras ganaderas, es decir, deforestamos el marabú, aumentamos las tierras agrícolas, deforestamos las tierras ganaderas de marabú, nos ayuda a poder tener terrenos para la cría del ganado y por otro lado se convierte en una fuente de empleo este tipo de industria con una seguridad en materia prima abundante, haciendo de la gran debilidad que tenemos en nuestra agricultura, nuestra principal fortaleza. Gracias. 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 Gracias.